hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy estuvimos fuera de casa paseando comiendo fuera bien rico entonces ya nos toca hacer las compras de este mes porque ya nos falta aquí en la alacena estoy en busca de un barrio porque no había ninguno en la entrada es el carrito que encontré listo ahora sí vamos a hacer las compras y el vídeo será el tab del supermercado para cachetes así dónde y de cachetes arroz para un ay cuídate para el niño el arroz Choyú, choyú. Este de acá. Este es primor de agua en sal. Dos grados. Este es lomo. Voy a llevar una sal de maras fina. Molitalia, este de acá me gusta. Un kilo. Miel de... Ah, ¿no te dije? Ya, miel. La de Oxapampa. Ya, una mentequilla de maní. No importa, este se ve. De vida de albendra. Uno, dos. Dos. Ay, no quiere salir. Ya. Ya. Tu avena, chiquillo. Avena. Uno, dos. Cinco avenas. Ya, para las sopas. Toma, niño. Con quinoa. A probar. Vamos a probar. Tú. Ya, vamos a llevar este café. Lo dejamos la bolsita. Pañales, pañales. Ya, doble XG. Sí, doble XG. Pa' de pichilón. Bueno. Todo esto. Sí. Y como ven, pues ya terminamos de hacer las compras. Cachetes y yo estamos metiendo todas las cosas que se compró en nuestras bolsitas. A él le encanta ayudarme, entonces yo lo dejo hacer. Pa' que haga algo el pequeñín. Y bueno, ya estamos terminando de meter todo. Nos vemos en un ratito. Bye. Salió, salió, mira cachetes, 348.85. Y como ven, ya se hizo de noche. Hola, es un nuevo día, así que nos toca ya organizar la alacena. Vamos a poner las cocidas en su lugar, en sus recipientes, sus frascos. Entonces manos a la obra y empecemos con esto en organización. Como ven, miren acá tengo todas las cosas. Les voy a mostrar así súper rápido qué fue lo que se compró. Así que se compró todo esto. Saqué las fresitas porque un ratito se me antojó comer fresitas con leche condensada y cremita chantilly. Así que ahí le están reposando para no comer las heladas. Y esto es todo lo que se compró. No se grabó, pero ya coloqué el arroz. Solo un poquito. Le hacemos un nudito y listo. Ahora el tasco. Ahora faltan los fideitos. Lo viejito, como digo yo, lo coloco en un tupper. Y lo muevo, como lo cojo primero. Y ahora sí, esto. Listo, miren, justo ha cabido todo aquí. Esta es una avena precocida continua. Así que esta es por primera vez que hemos comprado así. Así que la vamos a probar. Hace todo para Alejandris porque a él le encanta la avena. Pero como todavía aquí hay avena, así que todavía no la voy a vaciar. Así que mejor ahí lo dejamos. Me estaba olvidando de colocar este cito aquí en un frasquito. Y listo. Besito. Terminamos por aquí. Check. Por acá no he movido nada. Aunque vamos a colocar aquí la nueva mantequilla de maní. La nueva mantequilla. Y también la nueva miel de abeja. Esta es la que nos encanta comprar en el totus. Miel de abeja, la reina de Oxapampa. 100% pura y natural. Bueno, es lo que dice él. La mantequilla. Esta es la carruina. Y más que más. No hemos comprado nada más. Por aquí todo está en orden. Por acá todavía tengo pistachos. Tengo almendras. Tengo chía. Granola. Guindones. Y canchita. Y acá, miren. Acá me falta un frasquito. Hacia uno de estos de acá. Alejandrito. Hace unos días yo estaba trabajando. Y ese día estaba con mi mamá. Él vino a cuidar la casa. Mi mamá se fue un toque nomás al tocador. A los servicios. Y desde ahí escuchó que se cayó algo de acá. Entonces, todo por aquí. Había tirado uno de estos frasquitos. Lo había roto. Entonces, creo que en el otro tenía la azúcar impalpable. La azúcar fina. Entonces me quedé sin un frasquito más. Me falta comprar frascos para este de acá. Que es la Jamaica. Los ojitos de Jamaica. Y me falta también un frasco para poner las chispitas de chocolate. Que luego ya me compraré. Porque me gusta que todo esté casi igual. O con los mismos tonos y colores. Y bueno, acá ya como ven el arroz. El arroz y acá el azúcar. El azúcar no me has comprado. Porque todavía hay. Entonces, aquí en la alacena. Terminó nuestro trabajo. Ya miren, acá ven. Tengo cafecito. Así que el nuevo café lo voy a colocar acá al final. Acá tengo todavía un poco de café. Así que por eso no vamos a abrir el nuevo. Y acá está mi crema de rellanas. Mantequilla. Y acá pongo mi pancito. Pero todavía no hemos ido a la panadería. Así que luego iré. Acá abajo colocamos esta cajita que está aquí con todos. Pues lo que no quepa en los envases. Lo coloco ahí. Y acá está en la cajita de snacks. Ya. Acá lo vamos a dejar. Así que está un check. Acá arriba un check. Tampoco compramos mantequilla porque mira todavía hay un poco. Y bueno. Listo por aquí. Ay, me estaba olvidando de guardar los aceites. Un ratito cariño. Espera. Acá lo guardo en los aceites. Y también guardo el chichau. Así que ahí lo dejamos. Listo. Gatito. Y aquí coloco el aceite de oliva. No compramos el chiche porque todavía vimos que teníamos tres. Así que ya seguro la otra semana iremos a comprar más el chichau. Así lo mostré tú. Y acá lo vamos a dejar. ¿Ok? Hola, Di, cariño. Hola, amigos. Hola. Las bebidas de almendra las coloco casi en el refri. No sé por qué, pero yo siempre lo coloco aquí. El snack de ahorita será fresita, como ven. Acá tengo la leche condensada. Y un poquito de crema batida. Vamos a echar. Ojo que no comemos seguido estas cosas. Así que vamos a darle fresitas acá a Alejandrito. Un poquito nada más. Listo, miren. Solo un poquitín. Toma, cariño. A ver. Estas son las cochinas. Te voy a agarrarte la perrita, ¿no? A la jufu. Agarrarte la jufu. A ver. Ya. Toma tus precios. Muy bien. Espérame en la sal, ahorita voy. Espérame. Y bueno, ahora mi snack para mí Un poco de lechita Condensada Y un poquito de crema Y miren Qué ricura Qué rico Bueno mis amores, yo me quedaré Degustando este rico snack Ya son como las 5 de la tarde creo Y me despido Estamos llegando al final del video Qué rico Si eres nuevo o nueva por aquí Considera suscribirte a mi canal Dejarme un like Eso me ayudaría muchísimo Yo sé que con tu ayuda Vamos a seguir creciendo en esta comunidad En mi canal de YouTube como Sali Davila Espero que te haya gustado mucho el video Y nos vemos en un próximo vlog Cuídate mucho y nos vemos Bye 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 Chau Chau Gracias por ver el video.